Con motivo del puente de Andalucía y tras bajar la alerta sanitaria al nivel 3 en nuestra localidad, todos los museos vuelven a abrir sus puertas tras haber permanecido cerrados durante aproximadamente un mes. De este modo, desde el sábado 27 de febrero vuelven a abrir el Museo de Osuna, situado en la calle Sevilla, donde se ubica la oficina municipal de turismo con todos sus espacios expositivos y el salón de hielo y fuego. También harán lo propio el edificio de la antigua universidad, la plaza de toros, al igual que la colegiata, el monasterio de la encarnación y el museo arqueológico. El espacio natural del Coto Las Canteras también abre sus puertas al visitante, como también lo hace el Museo Andaluz del Juguete Vintax, ofreciendo en su colección de más de 6.000 piezas otra forma de revitalizar la ilusión y la fantasía, tanto para pequeños como para mayores. Este puente de Andalucía tenemos una ocasión para volver a encontrarnos con nuestro patrimonio y el ocio cultural, gracias a la apertura de los espacios museísticos de nuestra ciudad.